Muy bien. Besitos, Popochi, querido, que hoy todavía no te saludé. Hola, ¿cómo te va? Saludamos a los doctores hoy. Hoy es el día del médico, así que todos nosotros tenemos a alguien a quien agradecerle. Yo también, obviamente. Y le dedico a este programa a mi marido, el doctor Carlos Laguasec. Seguramente muchos pacientes se estarán acordando de él. Besito, mi amor. Y todos ustedes tienen algún... Rápido, un médico, rápido. Yo fui paciente. El doctor Florencia Escardó. Mirá vos. Mirá vos, ¿qué? No vamos al móvil. Hay una divina. A mí me encanta siempre tenerla en el programa. Qué linda que está. Flor de la B, Pablito Costa, buenas tardes. Hola, Flor. Está flaquita. Hola, Susana. Buenas tardes para todos. Mirá cómo se vino para nosotros. Te cuento... Mirá, yo te voy a decir una cosa. La sacamos de la pileta, Flor. Mirá, era un día... Disculpen la facha del pelo, pero para mí los sábados es un día. Tiene mucho relax. Entonces hice pileta todo el día con mis hijos. Después vine acá a Essential, que es un spa donde yo me atiendo y me hacen electrodo dos masajes. Así que estoy mansita como agua de tanque. Bueno, no sé si me conviene que estés mansita. No, qué emocionosa. Algo que te haya quedado de efervescencia. Sí, 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 sí. Me viene bien. Bueno, Flor. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Teto? Hola. Rinaldi. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda mi creación? ¿Qué dice? ¿Qué creación? ¿Qué creación? ¿Qué creación? ¿Qué creación? ¿Qué creación? Tanto... Mirá, un monstruo creaste. Un monstruo. No, me encanta cómo te está yendo. Estoy muy feliz. Contanos de la obra. Salve, si quien pueda. Estoy feliz. La verdad que salve, si quien pueda, la nueva propuesta de Davope para Carlos Paz. Debutamos el 22 de diciembre con este elenco maravilloso que se incorpora Emilio Dizzi. La verdad que para mí... Se incorpora, digo, porque ellos creen en la fórmula que fue la de enredados del año pasado, que sigue Federico Bal trabajando conmigo, Sebastián Almada, Osvaldo Laporte. Y, bueno, se incorpora ahora Emilio, que es este gran comediante argentino. Después con las chicas, bueno, Ailén Bechara, que trabaja con El Teto. Sí, divina. De Virginia Gallardi y Macarena Rinaldi, que es una bailarina fabulosa, que no sabés qué bien que está. Así que estoy muy contenta con la comedia. Es una clínica estética. Trucha, yo soy una médica trucha. Mónica Giselle. Opa. Imagínate. Uf, me muero. Viste, yo te voy a copiar todo de acá de esencial. Medio que a las chicas le robé un poco de cosas. De los tratamientos, claro, porque hay mucho tratamiento, mucha cosa. Mucha bikini, mucho cuerpo, mucho bodevil, muchas situaciones así. La verdad que de enredos maravillosos que la gente se va a divertir. Una comida típica para toda la familia, que son las típicas que le gustan a la gente de Carlos Paz. Igual, Flor, Mónica Giselle es por la Rímolo. ¿Eh? Es por Rímolo, Mónica Giselle. Cualquier similitud con la realidad es mera cosa. Muy bien, la voz y la mano. Ahora, Flor, ¿cuáles son los pros y los contras de trabajar con el mismo elenco prácticamente que el año pasado? Porque hay muchos elencos que terminan siendo amigos, otros terminan muy peleados. ¿Cómo va a ser este año? No, lo que pasa es que me parece que lo que pasó con la gente de ABOPE tiene que ver con que creen en la fórmula de trabajo. A nosotros nos fue muy bien porque creo que logramos un clima laboral que fue... A mí particularmente yo creo esto, que cuando uno hace humor, cuando uno hace reír, cuando uno trabaja en comedia, la verdad que el clima que se viva en general fuera, debajo del escenario y sobre el escenario es fundamental. Entonces nosotros logramos llevar esa filosofía y divertirnos abajo, arriba del escenario, pasarla bien. Entonces la verdad yo creo que eso se transmite en más risa para la gente, en tendencia en mejor energía. Así que yo creo que de verdad este verano vamos a llegar muchísimo más aceitado. La obra ya la tenemos ensayadísima, la verdad que estamos felices como está saliendo y hay muchísimos gags que van a salir en el escenario porque la verdad que ya sentimos que necesitamos el público. ¿Entendés? Vos ya sentís el chiste que te dice escuchar que la gente se ría. Entonces me parece que la fórmula más que nada tiene que ver con eso. Son personajes totalmente distintos, no tienen absolutamente nada que ver con Enredados, una clínica y es una historia desopilante que seguramente a la gente le va a gustar y se va a sorprender por sobre todas las cosas. Flor, vos sos una artista que has trabajado en la costa y en Carlos Paz, pero sobre todo en Carlos Paz. ¡Hola, Rinaldi! ¿Cómo está el pelo que no te vi hoy? ¿Estás de planchita? Escuchame, sos una artista que ha trabajado tanto en la costa pero sobre todo más en Carlos Paz. ¿Cómo ves que va a venir la temporada? ¿Va a estar mejor o peor que la anterior? El comentario de Gustavo Sofoy, ¿cómo lo ves, cómo lo sentís? La verdad que yo hice, te digo que yo hice casi lo mismo, ¿eh? Trabajé casi el mismo tiempo. Lo que pasa es que trabajé mucho antes. Cuando yo empecé, yo empecé, imagínate, ya en el 98 fue mi primera temporada de Mar del Plata. Entonces hice mucho Mar del Plata y después hice mucho Carlos Paz seguido. A mí me da mucha tristeza lo que pasa con... Igual lo que ya hablábamos con Emilio sobre este tema, con lo que pasa en Mar del Plata por esta cosa de que hay cinco teatros o más, no sé cuánto, que no van a abrir, que de verdad me parece una tristeza, pero siempre, digo, mientras haya un teatro abierto siempre hay esperanza. Así que la verdad que tiene buenas propuestas también, así que creo que va a ser una línea temporada para Mar del Plata. Y en Carlos Paz particularmente lo que me pasa es que... Hay mucho, ¿no? Yo no tenía mucha gente cuando veía los elencos y, o sea, multiestelares, porque no es que un elenco tiene una figura, hay muchos elencos con muchas figuras. Yo siento que a mí particularmente la visión que yo tuve ese día que fuimos a la presentación y que fue esta semana en Canal 7, es que para mí va a ser como un llamador para los turistas, que la gente va a querer ir más a Carlos Paz, eso va a ser mucho más caudal de público y eso se va a reflejar seguramente en la boletería porque Emilio decía el otro día que siempre son dos o tres obras las que en general más o menos le van muy, muy bien en Carlos Paz y las otras como que cubren los gastos. Y dice que este año creo que por ahí cinco o seis van a ser las que le vaya bien. Entonces ya es un buen pronóstico. Así que la verdad que ojalá que así sea y que la gente pueda ir, divertirse. Para mí Carlos Paz está cada día más linda. El año pasado ya fui y le habían hecho un montón de cosas nuevas. Yo hace muchos años que voy y veo año tras año el crecimiento que va teniendo la ciudad acompañando este caudal de turistas que van. Entonces la verdad que creo que está buenísimo que eso pase. Así que quiero sorprenderme nuevamente este año cuando vaya y disfrutar de ese clima maravilloso y de esta propuesta teatral. Bueno, decime Flor, pasando un poquito a un tema más personal. ¿Estás más encaminado todos tus problemas, esas turbulencias económicas que has tenido y que tanto te han amargado? No, lo que me pasó fue que vendí mi teatro. Lo terminé vendiendo porque la verdad que era una situación... Porque a mí me pasó que fueron como muchos años de lucha, de juicio, de cosas que no iban ni para un lado ni para el otro. Y yo un día de verdad dije, a mí me daba igual tenerlo o no tenerlo. Sí, no, digo, no me da igual. La verdad que me hubiera gustado seguir teniéndolo. Pero en este caso, digo, seguir 10 años así, de esta manera, que la cosa no avanza. Dije, prefiero dar la vuelta a la página y seguir por otro lado, ¿entendés? Porque yo sentía en algún punto que cuando uno tiene problemas judiciales y cosas como muy serias, como que te cortan la creatividad. A mí particularmente que me cortaban la creatividad. Yo siento que en unos años estuve como muy apagada, ¿entendés? Entonces dije, no, yo creo que mis hijos se merecen una madre feliz, una madre que sea creativa como fue siempre, divertida, con proyectos. Entonces yo me di cuenta particularmente que cuando yo solté, cuando yo dije, tomé la decisión de vender el teatro, mi vida cambió completamente. Me surgieron un montón de trabajos nuevos, cosas. Entonces yo dije, claramente tiene que ver con eso. ¿Y te quedaste conforme, digo, con esa decisión o sabiendo cómo sos? Porque sos una mujer que va al frente con todo y va a la revancha por ahí, no sé. No, avanzamos por otro lado. Digo, la verdad que eso fue una cosa maravillosa que me pasó y que sobre todo lo que me pone feliz es que queda en la ciudad, que lo hice, que lo hice desde el ciment, desde nada, no había nada, ¿entendés? Eso estuvo pensado con una marquesina maravillosa, con un hall. Entonces la verdad, me encanta que esté en esa ciudad que yo amo y que la gente pueda disfrutar. Y yo ahora estoy, la verdad que estoy con muchos proyectos, voy a hacer un lead, voy a sacar mi biografía para el año que viene. Estoy con mi marca de ropa, que la verdad que estoy como bastante avanzada y también va a ser para el año que viene. Entonces la verdad que tengo muchos proyectos y más que interesantes. Flor, te quiero decir una cosa. Dos películas, así que bien. Bien, bien. Flor, te quiero decir una cosa. Primero felicitarte porque me encantó tu incorporación en Bendita, estás brillante. Divina. Soy chocha. Divina, divina. Me encanta ese programa, me parece que de verdad, el humor, los informes, divertido, sí. Viste, sí, tal cual. Y la fórmula del éxito es esa. Buenísimo. Te quiero decir una cosa. La flor de hoy me encanta. Pero vos en un momento hiciste como una especie de mea culpa. Dijiste, bueno, empecé con las carteras de Louis Vuitton, me alejé de la gente. ¿Cuál fue el click para volver? Y segundo, cuando hubo una notita que le hizo este show a Federico Obal, vos apareciste por atrás y le dijiste, contá la verdad, Fede, contá la verdad con Laurita. ¿Cómo es la historia? Las dos cositas quiero saber. Porque lo jodo. Porque lo molesto. No, a mí lo que me pasó, no. Sí. Lo de las carteras y eso me parece que también medio que se confundió. En un momento a mí me atacaron muchísimo. Sí, sí. En un momento me empezaron a atacar mucho y yo lo que había hecho era que me callé la boca y dejé de hablar. Entonces eso la gente tomó como un alejamiento. Pero tuvo que ver con eso. Tuvo que ver con que una seguidilla fueron momentos de muchísimo ataque hacia mí, por una cosa o por otra. Yo creo que lo que hablaba el otro día, que lo que le pasa a Bambita, salvando la distancia, que en general a veces, cuando uno le va bien, parece que es fija que te van a salir a atacar o te van a salir a matar. También te pasa, es de manual eso. Cuando vos te estás yendo bien, cuando vos estás en proyectos maravillosos, digo, salen y te dan y te dan. Entonces la verdad fue lo que me pasó a mí. Todos esos años fueron, digo, fueron años que de verdad fueron de muchísimo ataque. Pero los pasaste y estás bien. Los pasé, sí. Me gusta. Sí, porque también a mí lo que me pasa hoy por hoy y también viendo para atrás es que elijo tomarme las cosas de otra manera también. Porque, bueno, es un trabajo personal. Yo hago terapia hace muchísimos años y son trabajos internos, son procesos que uno tiene que ir haciendo, que tienen que ver con el crecer. Entonces siento que maduren mucho aspecto en muchas cosas. Entonces me parece que hoy por hoy hay ciertos ataques que a mí me encuentran parada de otra manera y no me afectan. Mirá, mirá, querías preguntarle, Nancy. Pero vamos a, vamos a un tema. Flavio. Lo de Flavio Mendoza. Sí, no, no. Vamos a lo de Flavio. Bueno, pero estaba... Flavio va a estar en Causana, en donde voy a vivir yo también. Vecino. En Carlos Paz. Pero quiere ser papá. En el mismo country. Claro. Vamos a ser vecino. Tenemos el tema de que viste que quiere ser padre. Y en un momento, ¿te acordás? Es que yo le dije, pero nosotros hablamos de este tema. Nosotros hablamos por todo ese episodio, por un montón de cosas. Pero me parece que porque la gente en general en su momento opinaba sobre el desconocimiento del modo en que nosotros gestamos a nuestros hijos. Entonces, después, cuando yo trabajé con Flavio, hablamos de este tema. Y bueno, hablamos un montón y él me contó de su deseo de ser papá. Porque me parece que también una persona, cuando logra, y sobre todo en estas carreras que están inestables, cuando lográs no solamente tener un nombre, un nombre así, nombre, ¿no? Y después, si a eso le sumas éxito profesional y que te va bien con el teatro o con lo que encares. Y me parece que cuando uno tiene muchos logros y te sentís como bastante sólido o estable económicamente, también hacen que uno sienta y decís, bueno, a ver, tengo todo. Flavio ya, la verdad, que ha conseguido todo lo que quiso en la vida y va por mucho más. Porque la verdad que creo que este espectáculo que va a presentar va a ser también un suceso tremendo en Carlos Paz por todo lo que hace. Entonces, me parece que este tipo de cosas, digo, éxito profesional tiene, en lo personal también. Entonces, creo que él ya necesita dar ese paso para avanzar y está buenísimo. Está buenísimo. Así que seguramente este verano hablaremos, llevaré a mis hijos a su casa, ¿entendés? Y nada, porque él los adora, mis hijos. Una madraza, Flavio. Sí, no, no sabíamos, pero quería saber, porque te acordás que hace unos años ustedes estuvieron en controlazo. Y fuerte, había sido bastante fuerte. Pero fue por eso, pero fue por el desconocimiento. Claro. Fue porque mucha gente no sabía y hablaban o opinaban porque se pensaban que eran mucho más, no sé, no sé si la palabra sea frívola, ¿viste? O como un catálogo, no sé qué era lo que se imaginaban. Pero no, ya sabía comprar. Y te diría, pasaron los años y así, vos estás tu ejemplo, como está bien el de Ford. El de Ricardo. Ricky Martin. No, el de Ricky Martin. Bueno, pero yo hablo de los nuestros, de los locales. Todavía carecemos, y me incluyo, de información con respecto a eso, ¿no? Y aparte las leyes argentinas, ¿viste? Que están medios como que todavía no. Igual yo me enteré porque la verdad que me cruzo con muchísima gente en la calle, por suerte, que me dicen, hicimos el procedimiento acá en Argentina. O sea, que ya en Argentina se está haciendo. Qué bueno. Bastante. ¿Viste? Que son cosas que uno por ahí no sabe. Claro. Entonces a mí me da una alegría que la gente, porque vos no sabés, con la cara que me dicen las cosas, y vos te das cuenta que esa gente le cambió la vida para siempre. Desde los ojos llenos de amor, diciéndome, la verdad que nosotros, me dice, para nosotros vos fuiste como una esperanza, como un mensaje tan maravilloso que de verdad se podía, que todo lo que uno quiere se puede. Entonces, la verdad que cuando se acercan y me dicen, y algunos tienen mellizos, otros tienen uno, y la verdad que a mí me llena de amor. Flor, escúchame, estoy muy preocupada por el trabajo de nuestros cronistas en Carlos Paz, porque Fedeval ya anunció que va a alquilar una casa grande, va a hacer fiestas, yo te voy a decir una cosa, no para. Lo van a tener que perseguir, ¿qué va a pasar este verano ahí con Fede? Porque los cronistas van y gardonean todo, no sabés lo que son, son unos delincuentes. Porque, sí, porque te digo, porque te dicen, son tremendos, los voy a mandar al, igual yo los banco, pero claro, porque ellos hacen un trabajo y dicen, bueno, nosotros venimos con el móvil acá y después se toman a tal agua los floreros, no lo sabés. A ver, si Fede los va a hacer trabajar mucho, Fede los va a hacer trabajar mucho, ¿qué va a hacer este verano Fede ahí solo, soltero, supuestamente? Mirá, se alquiló una casa enorme, también, cerca de la mía, y dice, va anunciando como varias fiestas, porque él dice que el año pasado en Carlos Paz, tuvo un Carlos Paz, lo conoció de otra manera, porque yo le hablaba, le hablaba de Zebra, le hablaba de lo que hacemos, de los lugares, de Zebra Beach, de las pool party, ¿entendés? Y claro, porque allí se hacen muchas pool party también, entonces, y él estaba, pero las veces que fuimos, miraba el piso. Entonces dijo que ahora lo quiere conocer de otra manera, quiere conocer la noche, porque Carlos Paz tiene, Carlos Paz lo maravilloso que tiene, que después podés, de día disfrutar del clima y de noche tiene una movida, no solamente te atrae la importante, sino de boliches, también de conga, si querés conga, la contrás. Y te vas a tener que sumar, Flor, con las fiestas con él, salir, realizar la noche. Por eso lo noté, después tienen esa cara, porque se acuestan a las 7 de la mañana. Claro, bueno, no es mi caso. Y los móviles son unas ojeras. Tremendos, con anteojos los hacen después. Terrible. Bueno, pero escucháme la cosa. No estaban en el sojo, ¿no? En el sojo el año pasado. Yo voy a Mar de Plata, así que yo no tengo nada que ver. No, nosotros mandamos al heavy de Diego Bouvet, a Carlos Paz, que él y Carly conocen bien él. Escuchame, todos... Carly no sabe, Carly es casi fundador, mirá. Carly es fundador, no sabés lo que es. Creo que es más conocido Carly que el Cuculla en Carlos Paz. Es verdad. Escuchame, vos sabés, te juro de verdad. Las versiones todas indican que Fede y Laurita están juntas. Y ella sabe. Ella sabe todo. Vos sabés todo. A ver, Flor, decime. Indican. A mí lo que me pasa, Susana, yo creo, no sé si ustedes interpretarán lo mismo, yo siento hoy por hoy, que yo no lo hablé con él todavía, pero yo no sé si directo o indirectamente ellos están utilizando esta situación. Muy bien. Muy bien. Muy bien lo que dice. A ver, a ver, a ver. De verdad, porque no puede ser que vos, antes de bailar, de presentar en la pista tu próximo ritmo, estés, ¿entendés? En una par y después en un coso hablando. ¿Viste? Hay muchas situaciones que digo, pará, estamos armando la... ¿Qué pasa ahí? ¿Estamos armando la novela? Claro. Pero Flor, a ver. ¿Entendés? Hay mucha situación que me parece que tiene que ver con eso. En ideas dicen, en ideas dicen... ¿Yo sabés lo que te digo? Para mí son los Moisés de Marcelo. Sí, pero escuchá, escuchá. Es ellos y Pampita son los Moisés de Marcelo. ¿Viste que los tienen y los dejan? ¿Los tienen y tuvieron si están o si no están? Claro. Sí. En ideas dicen lo siguiente, Flor, a ver si estás de acuerdo o no. Dicen que ellos dos no blanquean porque obviamente la que quedaría muy mal parada a la hora de un teléfono es Laurita por el tema de Jope. Pero que terminen bailando y en Carlos Paz van a blanquear la relación. A la gente no le importa nada. Mirá, ¿qué sacan conjeturas? Sí, imagínate. A gente lo que... Pero mentira, por favor. Eso dicen por decir. Lo que pasa es que claramente en ideas quieren que ganen otros. Pero sí. No, pero Florencia, es una realidad, ¿no? Que si los chicos vienen negando durante tanto tiempo esta relación, de repente es difícil decir, ¿ahora cómo lo blanqueamos? ¿Cómo hacemos? Dicimos que empezamos a la hora. Con Jope parado ahí, con los auriculares, Jope ahí, vos decís, sí, eres mi novio. Queda horrible. Pero, pero, pero... Pero acá pasa algo negando. ¿Negando qué? Y bueno, si vienes por algo, ¿sí? Jope, ¿cuántas bailarinas ya? ¿Entendés por qué tienen que dar, por cierto, algo que supuestamente... Si ellos te están diciendo, yo quiero querer, yo quiero confiar en la gente. Si ellos me dicen que no están, ¿qué? O sea... ¿Cómo te quiero, Flor? ¿Qué simple? Todo lo que te quiero es lo que no te creo. A ver, pero... No, pero de verdad digo, igual a mí particularmente, para mí, son dos chicos que están solteros, podrían hacer lo que quisieran. Al margen de todo, digo, no tienen que dar explicaciones. Te encanta la pareja. Porque yo te juro, de verdad, para mí, cuando el otro día le preguntaba a Marcelo, digo, chico, ¿qué les importa? O, viste, cuando Marcelo estuvo soltero, le iba a preguntar, Marcelo, ¿con quién estás? Te sacaba cagando, Marcelo, y llegas a preguntar con quién estaba. Entonces, digo, preguntan, se meten en la vida de los depósitos y decir, ¿por qué tengo que hablar? Yo pensé que en un momento el padre de Laurio iba a decir, hola, soy don Fernández, yo soy el papá. Y no le pregunto, le preguntan, ¿qué les importa lo que hace mi hija? ¿Entendés? Me parece. ¿Y vos le ponés fichas o no le ponés fichas? Me parece que hay un momento que ya es como demasiado... ¿Le ponés fichas a esta pareja? ¿A ellos no? ¿No? ¿No? ¿Ah, no? Ah, mirá. No, yo creo que no. Pero, pero, ¿por qué no? Porque por Fede, que es un poco veleta, por Laurita, que por ahí tiene ganas de estar sola. Fede está pasando un muy buen momento. Sí. O sea, está disfrutando de la soltería, está disfrutando de ser Federico Valde, de haberse sacado la... No, no lo digo mal, lo digo bien. Porque él era hijo de Carmen, hijo de Santiago y hoy por hoy brilla por él mismo. Porque logró, y eso es muy difícil cuando son hijos de dos padres tan fuertes como ellos. Entonces, la verdad está muy bien en la que está creciendo actualmente porque va a ser otra comedia y con un mejor personaje. Entonces, hay muchas cosas que él está como muy encaminado en su carrera y en ese tipo de cosas. Entonces, está disfrutando y a veces los noviazgos lo que hacen es como... ¿Viste? Te saca la energía. ¿Viste que dice Oscar Wilde? Decía que lo peor que te podía pasar en la vida es estar enamorado. Porque como te saca de eje. Como que no pensás, ¿entendés? Entonces, te tenés que tener la cabeza fría. Yo creo que está con la cabeza fría. Ahora hablemos en serio. Ya está todo muy divertido. Y el cuerpo caliente. Te digo, hablemos en serio, Flor. ¿No es muy raro que desde que se habló de este tema, dos personas que siempre estaban de novias, tanto Fedeval como Laurita Fernández, no hayan tenido novio nunca? Permitime que dude. ¿No hayan tenido? ¿No hayan tenido novio donde? ¿Por qué se separaron? ¿Y vos qué sabés? Claro. ¿Y bueno? ¿O vos dormís con ellos? ¿No le gustan los medios? No, bueno. ¿Eh? ¿No le gustan los medios, ninguno de los dos? Flor. ¿Y qué tiene que ver eso? Y por eso digo, si están de novio, la van a presentar. Van de grupo, van a bailar. Uno va a bailar con un grupo y casualmente el otro cae con otro grupo. No, te juro que hay... Sí. Bueno, pero esto se da, esto se da ahora. No, para mí eso es demasiado. No, digo, a mí me pasa que igual es, digo, hay cosas que son como, digo, bueno, ya, digo, sos compañero, no podés ir a... No podés hacer nada. ¿Entendés? Ya, es como, digo, a mí, te juro, a mí ni me pregunten porque yo no soy parámetro, chico, porque para mí, no, yo no saco congentura de la vida de nadie. Está bien. ¿Entendés? Ni miro, si van o no van, la verdad no me importa. Pero sobre nadie, no sobre ellos, en general. Pero no es nadie de nadie tampoco. ¿Entendés? Si fuera que, si fuera que, por ejemplo, si no trabajaran juntos, que vayan, que se encuentren en un lugar que estén todavía. Pero bailan todos los días, se ven siete o seis horas, no sé cuánto ensayan. Digo, sí, está mal que vayan con matinapos, no sé, o vayan a ver al Polak, no sé, cosas que me parece que es demasiado tirado de los pelos de parte de ustedes, digo, demasiado. Digo, sí, está bien que puedan desconfiar o puedan pensar que están, pero de ahí a ya querer tirar demasiado, demasiado, me parece que ya está. A mí es mi humilde pensar. Para ir redondeando, decinos, ¿cuándo te vas a Carlos Paz? ¿Cuándo debutan? ¿En qué teatro? El 22 de diciembre. El 22 de diciembre en el Teatro del Sol, vamos a estar en Villa Carlos Paz, ya me voy en estos días y van a ver esta comedia maravillosa, lo van a ver a Fedeval soltero. Chicas, soltero. Así que si lo quieren enganchar, porque en la primera fila se ponen, yo ya sabés cómo es esto, ¿no? Van las bravas, las que lo quieren buscar, y se ponen minifalda bien cortina y se sientan en la primera fila. Y están así. No sabés, así que chicas, si lo quieren, clarísima, no sabés, todas las primeras y segundas, todas las chicas jovencitas que van a buscar, así que chicas, va a estar soltero, el soltero de América. Y Emilio Lissi, y todo Emilio Lissi, y todo Emilio Lissi, y todo Emilio Lissi, y todo con el geriátrico, miren, todo, todo, está, la ambulancia de Same, y están todas las de, 60, 70, 75, 80, no, no sabés lo que es, te das cuenta, bien marcada. Florencia, gracias, mi amor, te mando un beso enorme. Un placer, un placer, Su, como siempre. He prometido viajar en la semana, en el mes de enero, por supuesto, entre semana para ir a ver un par de horas. Por favor, todo, Rinaldi, vos tenés que venir a mi casa también, Rinaldi, Carlos Paz, no podés no pasar este verano. Este verano voy a casa. Con Gabriel tienen que venir. Dale, dale. Un beso grande. Todos, vengan a Carlos Paz en la super. Su, te mando, Su, te mando un beso enorme, sos una mina extremadamente fuerte y me pone muy, muy contenta que estés trabajando y que estés tan bien como se te ve, de corazón te lo digo. Bien, muchas gracias. Se te ve muy bien, Su. Me alegra, me alegra de corazón. En realidad, estoy bien, pero el oficio me ayuda. Te mando un beso grande, va Pablo a los chiquitos y nos vemos en enero. Feliz año para todos. Besos. Dale, nos están mirando. Chau, mi amor. Chau, chau.